En el segmento de la canasta básica comenzamos el mes de diciembre y es que los vendedores ya comienzan a vender los distintos productos necesarios para la elaboración de tamales como lo son las hojas de guineo y la manteca de cerdo. Esta que ha tenido un aumento de 2 lempiras la libra. Bueno, en cuanto al precio de la hoja se mantiene de 5 lempiras, si varía el precio, pero de momento hasta 5 lempiras. Lo que es la manteca de cerdo si ha subido un poco, porque pues lo que es el cuero y todo eso subió de precio también. ¿Cuánto se está mandando la manteca de cerdo? 12 lempiras. 12 lempiras la libra. ¿Y las hojas para tamales? 5 lempiras. ¿5 lempiras el rollo? Sí, se mantiene el precio de momento. Ya son las personas que vienen buscando, comenzando diciembre, ya vienen a buscar esos que son los ingredientes necesarios y básicos para la elaboración de tamales. Sí, ya se espera que las ventas mejoren más, porque son fechas en las que la gente ya empieza a prepararse, también hay eventos, graduaciones y todo eso, entonces las ventas mejoran mucho más. Se espera que ya comenzando ahorita diciembre, esto se mejore, ¿verdad? Se mejore. Se mejore más, porque sí ha estado un poco calmado, pero bueno, la esperanza de nosotros los comerciantes es eso, que este mes de diciembre las ventas mejoren bastante. Y una invitación para que las personas vengan a buscarlos a ustedes, ¿dónde están ubicados? Para las personas que aún no saben dónde pueden encontrar estos productos, puedan venir. Bueno, yo le podría dar la dirección nuestra, ¿no? Mercado de Rápido, 6 Calles, aquí le tenemos todo, lo que es la hoja, la manteca de cerdo, los condimentos, las carnes están aquí, o sea, tiene todo aquí a mano. Informo para Canal 6, Claritza Matamoros.